Sabes que pasa después de todo esto, que después de todo esto, aún Dios no te ha dejado solo, fallaste, pecaste, pues somos seres humanos y Dios a sus hijos no los abandona. Esta palabra que está aquí es para ti. Isaías 25.1 dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y se dirá que el día, he aquí este nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Dios a quien esperamos, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Sabes que Dios a ti, en cada angustia, en cada necesidad no te ha dejado. Ha visto la gloria de Dios y verás la gloria de Dios a cada momento. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Recuerda seguirme, darle a los comentarios y compartir. Dios te bendiga. Dios te guarda.